¿A este qué le pasa en la cara? ¿Cómo la busco novia? ¿Y a este qué coño le pasa en la cara, hermano? ¿Pero y esta cara de mierda, tío? ¡Qué feo eres, hijo! ¡Ja! Ahijado, estás muy chiquito para pensar en eso. Con esa cara lo primero que consigues es vergüenza. ¡Qué asco! ¡Papá, saluda para el vídeo! Que estoy haciendo un vídeo para subirlo al Instagram. ¡Hola! ¡Gracias, papá! ¿Habéis visto, chicos? Mi padre me quiere. Es el Úrico. Tengo una duda. ¿Por qué si Nexus… O sea, si el personaje de Harry ha tenido un hijo, ¿por qué le ha salido negro? O sea, no, no lo entiendo. No lo entiendo. ¡Este policía le está pegando a un menor de 15 años! ¡15 años tiene este niño! ¡Así es la policía! ¡Taseando a un menor de edad! ¡Cá! ¡Papá, tatatos! ¡Suscríbete al canal!